Es tiempo de mi partida Tú de mí no necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Penas, odio y dolor Pero un día tú querrás Un cariño y mallarás Pues tu vida ya será Falto amor y nada más Y el cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Penas, odio y dolor Pero un día tú querrás Un cariño y mallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!